Mira, nosotros producimos el petróleo con un gran esfuerzo de inversión y trabajo y vienen unos especuladores de papeles y le ponen precio al petróleo de diciembre, de enero, de febrero del 2016 y del 2017. Eso debe acabarse y es lo que yo quiero, que veamos los presidentes, los jefes de estado, los jefes de gobierno de los países que producimos petróleo y que nosotros regulemos, gobernemos y controlemos el mercado y el proceso de fijación de precios del petróleo a partir de ahora en la nueva coyuntura que se ha presentado. Y esta propuesta se la hago yo a países OPEP, a países no OPEP, a grandes empresas. Ahora, tú lo sabes, Adrúbal, diputado Adrúbal Chávez, que un precio del barril a 40 ni a 50. Venezuela puede a 40. Claro, si es una gran dieta nos hemos metido este año, a 40. Ahora, el precio justo del petróleo ya estaba asimilado por el mercado. Nosotros vamos a presentar pruebas, Adrúbal, digo pruebas, digo elementos técnicos en esta reunión mañana, de que el precio promedio necesario para garantizar las inversiones de los próximos 5, 10 años a nivel mundial del petróleo debe ser 88 dólares el barril. Yo me quedé corto. Para que se mantengan las inversiones en el mundo entero. Si el precio del petróleo se mantiene a 40, ya hay una depresión de inversiones. Dentro de unos meses vamos a ver el precio a 150, a 200. ¿A quién le conviene eso? ¿A la economía mundial? ¿Le conviene a los pueblos? ¿Le conviene a las empresas públicas y privadas? A nadie le conviene.